El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes primero de diciembre, Salmo responsorial tomado del libro de Daniel capítulo 3. Bendito seas para siempre, Señor. Montañas y colinas bendigan al Señor. Todas las plantas de la tierra bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuentes bendigan al Señor. Mares y ríos bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Ballenas y peces bendigan al Señor. Aves del cielo bendigan al Señor. Fieras y ganados bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor.